Bueno, sí, ¿qué tal? Acomodándome a pocos a la altura, ¿no? Y al equipo, y bueno, agradecido con el Club Mediab, con los profesores y con los compañeros por la confianza, ¿no? ¿Cómo se dio el tema de tu llegada? ¿Cómo fue el contacto? ¿Qué es lo que te dijeron? Bueno, me contactó el profe, obviamente. Todo fue muy rápido porque me parecía una linda propuesta del club. Y bueno, también por la confianza y opté por venir acá, ¿no? ¿Qué es lo que se te ha pedido? Me dices que, por ejemplo, también te contactó el profe, casi de inicio. ¿Qué es lo que te dijo en esta primera charla? Preguntarme la posición en la cual más me sentía cómodo, si de nuevo a los extremos, y bueno, hablarme del proyecto, del torneo de Sudamericanos, del torneo local. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido aquí? ¿Te has llegado a acoplar ya la idea del equipo después de un mes? Sí, 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 obviamente. Ya hemos pasado varios trabajos tácticos, hemos hecho fútbol. Como te digo, la primera temporada he estado dura con la altura y bueno, ya me he ido acoplando a pocos, ¿no? ¿Y te ha ido bien con el tema de la altura? Al principio entendemos que sí fue difícil, pero ahora... Sí, claro, claro. Al principio costó, creo que como todos, como la mayoría, pero bueno, ahora sí ya me siento acomodado a la altura, ¿no? ¿Y cuáles son las expectativas que tienes? Tú que vienes detrás con cosas interesantes como selecciones en honores, con muchos minutos jugadores en primera a pesar de tu corta edad. ¿Cuáles son las expectativas que tienes hacia Melgar, a nivel colectivo y a nivel personal? Bueno, con el Club Melgar esperemos hacer un buen torneo local. Ojalá logremos el campeonato y bueno, llegar a la fase del grupo de Sudamericana, ¿no? Y en lo personal, jugar la mayor cantidad de partidos y marcar la mayor cantidad de goles, ¿no? Es lo que espero.